El tema que hablo para ellos siempre, acá no hay ni mirada para el grupo de jugadores, es una, son jugadores. Acá hay mucha dificultad de tener claro que no necesitan jugar siempre los mismos jugadores. El fútbol de un país necesita, siempre está renovando y Colombia tiene jugadores con muchísima calidad, no soy yo que hablo, mi voz es una voz del mercado, mercadeo, perdón. Entonces, toda la gente sabe, lo que siempre hablo para ellos es esto, competir. Calidad la tiene, pero hay que competir para lograr objetivos. Y tengo que, primero, fue una victoria muy importante porque contra un gigante del fútbol de Colombia, suramericano, con muy buenos jugadores, pasa, en algunos momentos esto pasa. Mirar a Chelsea que tiene la plata para traer cualquiera, ok, pasa lo que ha pasado. Entonces, seguramente, por la calidad de los jugadores de Santa Fe, las cosas van a cambiar y solamente valora mucho más la victoria de estos muchachos, que tengo que sacar el sombrero. Me quedo muy, muy orgulloso de ellos por aquello que están haciendo en la cancha, competiendo, no solamente en los partidos, pero también en los entrenamientos. Entonces, es una equipa que tiene idea, que empiezan a estar muy bien absorvidos por todos. Jugamos con América también, con una nómina muy parecida, y con Santa Fe, dos equipos, dos clubes gigantes. Y ahí, cara, es esto. Entonces, acelerar el proceso de ellos, porque para mí no hay jóvenes o jugadores con más edad y con recorrido. Hay jugadores que trabajan bien y merecen la oportunidad, y yo estoy acá para hacer esto, porque fue por esto que he regresado, solamente por esto. Mis ojos hoy día en el fútbol brillan por esto, para generar posibilidades y oportunidades a mucha gente, a muchos jóvenes que tienen calidad, pero necesitan jugar. ¿Cuándo van a jugar? Entonces, hoy día, dar una respuesta muy buena, yo saco el sombrero para ellos y los agradezco por todo aquello que están haciendo. Lo que más me queda en la vida es la coherencia que uno tiene que tener. Más allá de si los momentos son buenos o malos, si las circunstancias son favorables o no, uno tiene que saber y tener convicción en aquello que hace. Y en el fútbol es más complejo, porque todo proceso que uno empieza con ideas un poco distintas, necesita desconstruir cosas para empezar a construir. Y el fútbol no genera este tiempo para nadie, ningún entrenador en el mundo tiene este tiempo, me explico. Entonces, yo creo que ahí entra un tema muy claro que es la gestión de personas, hay que gestionarlos bien, hacerlos creer en la propuesta, y esto que me quedo orgulloso y muy contento con los jugadores, porque creen en los momentos en que nosotros no estábamos jugando aquello que queríamos, y tampoco estamos, hay siempre que hacer cosas, hay siempre que mejorar. El bueno es enemigo del óptimo, del súper. Entonces, es eso que quiero que los jugadores entiendan, jamás está bueno, tenemos que buscar otras cosas. Y ahí vamos, trabajando, trabajando con humildad, con confianza, sin herir las ideas, pero entendiendo cómo debe adaptarse a los contextos, a los distintos contextos. Felicito por la memoria, porque la gente se olvida muchísimo, y cuando he hablado de coherencia, es esto. Esto tiene que ver con el tema que, más allá de un profesional, nosotros somos personas con tipos de personalidad distintos. Por veces escucho, no, este no tiene personalidad, todos nosotros la tenemos, pero hay distintos tipos de personalidad. Y la mía, desde joven, que yo creo en aquello que tengo que hacer, porque no son mis ideas, son ideas que vengo absorbiendo en el largo de todo el tiempo que trabajo en el fútbol. De unos, de otros, listo, y aquello, y intentando entender, no sé si ustedes saben, permítanme decirlo, pero hubo un estudio de la UEFA con jugadores top en el mundo, en que preguntaron a estos jugadores lo que era más importante en la opinión de ellos. Un entrenador con muchísimo conocimiento, pero sin una buena gestión del grupo, o un entrenador con una buena gestión del grupo. Y fue casi que unánime de que lo más importante es gestionar el grupo. Claro, hay que tener conocimiento, pero las ideas son mucho más absorbidas por aquellos que trabajan bien en todo el grupo. Entonces, esto para mí es una objeción, trabajar con personas, me explico. Entonces, lo importante, como dice Guardiola, es que los jugadores crean en la propuesta, en las ideas. Y esto, por veces, no se da en partidos, como muchos partidos que hemos hecho algunos meses atrás, algunos días atrás. Pero son señales que uno tiene en los entrenamientos. Y todos nosotros vivimos de tendencia. Y quien genera la tendencia son los señales. Si son positivos, seguimos adelante. Si son negativos, tenemos que reflexionar y ver aquello que hay que corregir. Entonces, pero esto todo, solo hay una cosa que hablo siempre para los jugadores. El protagonismo del fútbol son de ellos y los hinchas. Es esta reciprocidad que existe en un ambiente, en una atmósfera de un partido de fútbol que hace con que el fútbol sea la pasión que es alrededor del mundo. Lo que me genera incómodo, no hablo acá, no, hablo por un general, en el fútbol, pero especialmente acá en Sudamérica, es que se ruzgan los resultados y se analizan un poco los trabajos. Entonces, yo he aceptado con muchísimo gusto volver para un club que, desde que paseí acá, admiro por las ideas. Más allá de por veces haber cambiado un poco el rumbo, pero la mi opinión es la misma. Quizá mi compañero que tiene una buena memoria ya ha escuchado hablar de esta selección sub-20 de Colombia. Y hablo porque ya tuve la oportunidad de hablar con Héctor Cárdenas y felicitarlo. ¿Por qué? Porque juega un fútbol vertical, competitivo, alegre, ¿ok? Es posible añadir a la plasticidad, o vistoso que es un juego de fútbol por un equipo con un nivel competitivo. Y este equipo de sub-20 me parece, y da señales claros, que está con esto con mucha calidad y con un nivel competitivo increíble. Trabaja con una dinámica muy buena. Entonces, esto para mí ya es un paso adelante. Entonces, si paseí acá algunos años y regreso ahora y veo este momento de estos muchachos, ahora necesitan jugar en estos clubes, por favor. Por favor, este tema de meter siempre los mismos jugadores porque tienen nombre, esto, esto, esto ya no alcanza en el fútbol actual. Los días actuales exigen otras cosas, ¿vale? Entonces, y Colombia tiene jugadores fantásticos. No soy yo que hablo, los mercaderos. Entonces, uno que está fuera sabe perfeitamente. Pero que hablan, necesitan ser más competitivos. Y esto que hablamos para ellos. Entonces, más de la victoria hoy día, salgo de acá más contento de la claridad con que escucho un joven hablar. Mira, no tiene que quedar ahí, voy a jugar acá porque es la mejor posición. Hay que jugar. El equipo tiene el balón y no tiene el balón. Son tareas que uno tiene que tener el dominio, el control, ¿ok? Y saber tener una leitura clara del juego. Y estos muchachos ahí, hoy día, me generaron una satisfacción enorme, más allá de la victoria, de todo, del fútbol. Porque el fútbol necesita, necesita de gente joven, con idea, con claridad, como esta, y que no la pierda jamás. Si der pasos adelante, que mantenga la humildad, el trabajo, 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 porque solamente uno llega donde quiere y seguramente tiene posibilidad de hacer una carrera brillante, ¿ok?